La enfermera me ha dicho que tenías una llamada urgente. ¿Algún problema? Sí, la policía ha detenido a Kelly y Jeffrey Conrad te ha resultado herido. ¡Oh, no! Ella está bien y ¿y él cómo está? Mason, te hemos llamado a todas partes tratando de localizar. Sí, ahora voy hacia la comisaría. Menos mal, ¿sabes algo de Jeffrey? ¿Cómo se encuentra? Dime. Bueno, creo que se pondrá bien. Parece que la bala le atravesó el cuerpo limpiamente. No se sabrá si hay daño neurológico hasta que recobre el conocimiento. Bien, intentaré verlo. Mason, por favor, no permitas que Timet retenga a Kelly allí toda la noche. Si de mí depende, no la retendrá ni una sola hora, Sofía. Gracias. Te veré allí. ¿Hay algo que yo pueda hacer? No, creo que debes irte a casa para que descanse. Siento no estar en nuestra noche de boda. Vamos, es tu hermana, lo entiendo. Llamaré a un taxi. No, no soy ningún familiar. Creo que no tiene familia ni en Santa Bárbara ni en todo el país. No creo que deba dejarla entrar a verlo. Por favor. Ese hombre intentaba ayudar a mi hija cuando le dispararon. Ah, sí, usted es la madre de Kelly Campbell. Sí, exacto. No soy peligrosa, no soy una amenaza. Puede registrarme si quiere, no llevo ningún arma. Y él no está en absoluto en condiciones de escapar. Aún está inconsciente. No veo razón para que no pueda entrar y estar con él, ¿de acuerdo? Gracias, muchas gracias. ¿Se le ha caído esto de su bolsillo? Muchas gracias. Jeffrey, yo no sé cómo entraste en nuestras vidas. Pero no vamos a dejar que nos abandones ahora. Gracias. 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 Gracias.